¿Qué tal señores? Ya estamos de regreso con otra video reseña de Warhammer The Games Workshop para todos sus juegos. Un poco retrasado porque esta revista, se trata de la White Dwarf, salió en enero, pero ha llegado a nuestras tierras apenas hace unos cuantos días. Esta es la White Dwarf 496, muy cercanos a la 500. ¿Qué tiene de interesante? ¡Acompáñenos! Con los recientes retrasos, suena irónico, pero así es la realidad. No sabemos si culpar al viejo mundo por todos sus lanzamientos que han atrasado toda la agenda de envíos al mal clima, según decía Games Workshop. La cosa es que esta revista, la 496, que debería haber salido en enero, apenas está llegando acá. Muy probablemente en Europa ya la tenían disponible a la venta desde el mes pasado. Pero bueno, vamos a hablar sobre el contenido porque creo que es importante mencionar algunas cosas aquí y también hablar en general sobre la revista White Dwarf. Y si les gustaría estar viendo reseñas de cada una de estas revistas aquí en el canal, aunque nos estén llegando con casi un mes de retraso. Y ese es uno de los principales problemas que me hizo dudar al principio de si sacar o no una reseña de estas. La revista ha ido mejorando al paso de los años en cuanto a calidad. Las pastas se sienten duras, muy similar a lo que oíamos en los códex de ejércitos. Y el contenido incluso trae algo de cartón adentro. Miren nada más estas cosas. Ya precortadas tenemos algunas tarjetas de miniaturas que podemos utilizar ya sea para Warhammer Quest, Blackstone Fortress o Warhammer Quest, la ciudad maldita. Además de mucho contenido adicional para los principales juegos que maneja Games Workshop. No para todos. Al abrir nuestra revista podemos ver una carta de bienvenida con algo de información sobre lo que es el efecto mariposa. El editor nos platica sobre su experiencia en brincar de un proyecto a otro. En particular hablando ya sobre lo que van a ser las cajas de Combat Patrol. Aquí tenemos todo nuestro índice de diferentes cosas que vamos a tener aquí de contenido. Y sí podemos ver como les digo lo principal, Age of Sigmar, Warhammer 40,000. Y algo de contenido también para Warcry y Kill Team que parece ser sus cuatro grandes. El Señor de los Anillos nada más por ahí tenemos una fotografía de algunas miniaturas pintadas. Pero parece ser que poco a poco tiene menos espacio en nuestras páginas. Lo cual pues es una lástima porque hay mucho que nos gustaría ver sobre el Señor de los Anillos. Posibles escenarios, campañas, etc. Lo primero que vamos a ver ya en cuanto a contenido vamos a tener algunos escenarios. Un escenario disponible para Warhammer 40,000. Otro para Age of Sigmar. Y escenarios también para Warcry. Todos estos enfilados como en una especie de mini campaña. Estos últimos para aquellos que están buscando inspiración, algo narrativo, algo interesante para sus juegos. Después tenemos lo que es la sección de Basic Training. Algunos tips de juego competitivo, tácticas importantes para Warhammer 40,000. Pero créanme fácilmente puedes adaptar mucho de estos para otros de los diferentes juegos. Después algunos tips de pintura también en cuanto a lo que van a ser los logros de manejo de las pinturas de Contrast. Y cómo trabajar directamente con la matriz para lograr mucho de este trabajo más sencillo. Ya después cuando estén secas las piezas cortarlas y retocar los puntos de unión, etc. Muy muy buenos tips también aquí vamos a encontrar. Después vamos a lo que es la campaña de Slide Crown Soundering. Este es el cierre de lo que es la campaña y aquí vamos a ver la información tanto narrativa como los escenarios. Y un reporte de batalla de cómo cierra esta gran campaña. Vale mucho la pena este contenido. Podríamos decir que es el artículo central. Y viene muy bien ilustrado. Muchas imágenes, tablas, información que va a enriquecer nuestro juego. Obviamente esto está pensado para Age of Sigmar. Que sigue siendo como el consentido en estos últimos números. En cuanto a la revista, la White Dwarf ha ido evolucionando. Pero estos recientes números, ya cuando nos estamos acercando al número 500. Se nota que le han metido un poco más de atención a lo que realmente la gente espera encontrar aquí. Fuentes como de inspiración. Formas nuevas, alternativas de utilizar algunas de nuestras miniaturas en otras partidas, en otros juegos. Y por eso vienen aquí las tarjetas. Y herramientas adicionales para también nosotros utilizar reglas en nuestras miniaturas. Que son alternativas. Claro, después probablemente las podamos encontrar gratis en la página oficial de Games Workshop. Pero sí, generalmente dos o tres meses antes te las dan aquí disponibles. Y estas son precisamente algunas de esas opciones. Podemos utilizar algunos de nuestros marinos espaciales para poderlos llevar a nuestra campaña en Warhammer Quest Blackstone Fortress. También viene una sección de lore o de historia para los Necrons. Nos hablan de Imhotep, el otro rey alternativo. Aquel que les abrió las puertas a los Blood Angels en cierta campaña hace unos años. Que me parece que fue en séptima edición. Y ver este tipo de contenido me lleva a pensar qué nos dará Games Workshop. Ahora que la herejía de Horus ha concluido en cuanto a las novelas de Black Libraries. Entonces, ¿qué sigue? ¿Qué es lo que nos van a dar? ¿Hacia dónde nos van a llevar con esas nuevas historias? La llegada del viejo mundo también me imagino que vendrá acompañada de nuevas novelas. Una nueva visión de lo que va a ser el universo de Warhammer Fantasy. Y aquí está, señores, el reporte de batalla. Seas the Crown. Esta batalla muy bien detallada con los dos ejércitos. Tenemos a los Sylvaneth y a los Skaven enfrentándose. Este tipo de lectura siempre fue de mi contenido favorito. No nada más por el reporte de batalla en sí. Los resultados, sino ver toda esta escenografía y las mesas de juego que utilizan. Antiguamente, cuando Games Workshop no nos daba tantos kits de plástico. Casi toda esa escenografía era hecha en casa. Entonces, uno se inspiraba de eso y trataba de sacar piezas similares con lo que uno tenía a su alcance. Y aquí hacen uso de mucha de la escenografía de Warcry, por ejemplo, también en las batallas de Age of Sigmar. Ambos ejércitos me interesan mucho. Así es que sí, esta va a ser una lectura obligada. Poco más adelante, otra sección más de narrativa para Age of Sigmar. Nos hablan sobre lo que son las armas. Las famosas y las infames. Y hablan sobre ciertos personajes del universo de Age of Sigmar y sus armas. En particular, qué características tienen. Muy interesante, la verdad, también esto. El universo de Age of Sigmar creciendo poco a poco, siendo detallado, tratando de alcanzar lo que era su padre, que era Warhammer Fantasy. Luego tenemos un cuento de cuatro warlords. Nuevamente, una competencia de cuatro diferentes ejércitos pintados, modificados por cada uno de estos artistas de Games Workshop. Donde nos explican cómo modificaron sus ejércitos, lo que le llaman el kit bashing, qué piezas utilizaron, qué piezas no incorporaron de otros kits. Y después también una guía de pintura de cómo trabajaron cada una de estas piezas y cuál fue el proceso que siguieron para lograr estos ejércitos de vitrina. Y para no perder la costumbre, después de ver estos ejércitos, vamos a seguir con más cosas de Warhammer Age of Sigmar. Y en esta ocasión es un artículo muy interesante. Es, a final de cuentas, guerra de sitio. Es decir, uno de los dos ejércitos está completamente rodeado por otro, está en una situación de sitio. Y vamos a ver aquí todo lo que es la herramienta de guerra para poder tratar de ejemplificar esas batallas. Catapultas, torres de asalto, etc. Pensando mucho en Cities of Sigmar. Y hablando de Cities of Sigmar, tenemos aquí miniaturas de Cities of Sigmar, el nuevo ejército, uno de los más recientes ejércitos para Isha Sigmar, pero con sus tarjetas impresas en estas páginas. Bien, las podemos arrancar y doblar, o si son un poco más pacientes, podemos sacar algunas copias de esto y utilizarlas en Warhammer Quest Ciudad Maldita, The Curse City. Una excelente opción para aquellos de ustedes que ya perdieron a su personaje, se los mataron en la campaña y necesitan una nueva idea, un nuevo personaje, pues aquí hay una buena opción. Adelante también vamos a encontrar algo de escenografía muy interesante. He construido una mesa de Necromunda, pero en lugar de jugarlo en horizontal, estamos hablando de vertical, una experiencia vertical, lo cual es muy interesante. Un proyecto similar había yo empezado ya tiempo atrás en papel, no lo había terminado de realizar o visualizar. Pero este es precisamente el tipo de motivación que yo estaba buscando como para poder, incluso en esta zona de despliegue, poder visualizar un enfrentamiento en otra dimensión, sobre un plano. Lo cual es muy interesante, sobre todo cuando estás haciendo reportes de batalla, porque tienes ese elemento visual del fondo, la estructura del fondo. Entonces sí, creo que es algo que voy a emprender. Ya después viene nuestra sección en cartón y aquí viene una misión de lo que llaman el Bunker, una misión especial sacada precisamente por este club. Dicen que es el club más grande que hay de Warhammer, es el oficial obviamente. Escenario para poderse jugar, algunas tarjetas adicionales exclusivas de la White Door que podemos utilizar en múltiples juegos. En particular las de Blackstone Fortress. Y después una sección de lo que es el trabajo artístico, las fotografías. En las últimas páginas tenemos un escenario para Necromunda, Into the Underhive y también un pequeño espacio de Black Library, más información narrativa. Y al final, al final vamos a tener nuestras diferentes respuestas de lo que va a ser el Quiz Show o el Bingo, ya muy tradicional en esta revista de White Dwarf a través de el Bunker. Esta es nuestra revista de la White Dwarf, 496 nos acercamos a la 500. La verdad, la revista White Dwarf dejé de comprarla mucho tiempo, me ha impresionado que en estos últimos números hay contenido que realmente vale la pena. Mi gran pregunta es, ¿cuántos de ustedes realmente siguen comprando la revista White Dwarf religiosamente, sin importar qué viene dentro del contenido, todo es bueno? ¿O son más, digamos, selectivos, escogen nada más aquellas que tienen uno o dos artículos que les llaman la atención? En estos últimos números, este y el que sigue, vienen artículos muy interesantes en el aspecto de hobby, cosas creativas, que creo que me están enganchando nuevamente, cuando menos de aquí hasta la 500. Gracias por acompañarnos, nos vemos en la siguiente batalla.